En el video de ahora veremos un invento o una idea, como le queramos llamar, utilizando una bocina ya en desuso, un capacitor no polarizado y una resistencia de 220 ohmios. Para este proyecto vamos a conectar el capacitor en cualquiera de los dos conectores de la bocina, ya sea en el positivo o el negativo. Vamos a conectarla. Y nos queda de esta manera, veamos. Ahí está conectada ya a una de las conexiones del parlante. En este caso lo conecté en el negativo de la bocina, veamos. Ahora bien, la resistencia de 220 ohmios, que sería esta, la vamos a conectar en el otro conector que nos quedó, en este caso, en el positivo. Y así es como nos ha quedado, veamos. Ahí se puede ver la conexión tanto del capacitor como de la resistencia. Veamos, esta que estoy utilizando es de 8 ohmios, 10 watts. Ahora bien, en las dos conexiones que nos quedan, en la resistencia o el capacitor, conectamos cualquiera de las dos puntas de prueba. Yo voy a utilizar un par de cables con punta, de las que traen los testers, una de color rojo y una de color negro. Así que lo conectamos. Y una vez que ya ha soldado, pues, tenemos aquí, veamos, sus conexiones ya terminadas. Me dirán, ¿para qué nos va a servir esto? Pues, si nosotros hiciéramos alguna cajita con algún parlante más pequeño, un capacitor más pequeño, una resistencia de tamaño más reducido, podemos hacer fácilmente un probador audible de alterna. Por aquí tengo el toma de los voltajes de la red eléctrica. Veamos, aquí está. Ahí lo tenemos. Ahora espero que tal vez se logre escuchar en el micrófono del teléfono. Voy a conectar las puntas de prueba directamente a la red eléctrica. Escuchen. Cuando conectamos las puntas en la toma de voltaje, podemos escuchar la frecuencia de lo que sería, pues, la alterna. Veamos una vez más. Y como pueden ver, no hay ningún amplificador. Se escucha el ruido como si fuese un amplificador encendido. Veamos. Pero es la bocina con el capacitor. Veamos. Ahí lo tenemos. Si te ha gustado este video y, pues, estamos aquí, ¿verdad?, comprobando una forma más casera para poder probar alterna. Como les decía, si les ha gustado el video, no olviden dejar un buen like para que llegue a más personas este video. Si aún no te has suscrito al canal, te invito a que te suscribas y nos vemos en el próximo video.